Mientras que la melodía suena Los pájaros empiezan a cantar A veces Nada es normal en todas las realidades A pesar de eso estamos aquí y el sol va a salir Mientras que la melodía suena Mientras que la melodía suena Mientras que la melodía suena La yulia es dura como el cerro La yulia es dura como el cerro El campo es dura como el cerro He visto con mis ojos Mis sentidos se agudizan en el momento El momento Temo en mi algunos sueños Pero vivir el momento es lo que quiero Vivir sin angustia o con angustia Porque es parte de la libertad Música Vamos por la cordillera occidental Donde las aves se atraviesan En donde sea que te encuentres es tu casa Este planeta es uno solo Y ahí habitan todas las civilizaciones Siente, 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 s Emociones superfluas pasan por la cabeza ¿Qué será de hacer, de hacer? ¿Qué será, qué será, qué será, qué será de hacer? ¿Qué 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 será de hacer? Música Variaciones en la montaña Donde suenan las piedras Porque se desliza la tierra Seremos tesoro después Nuestros besos, nuestros instrumentos La presente es esta Futuro, 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 futuro Futuro, 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 futuro Que tan lejana está la estratosfera Que tan lejana está la estratosfera Háganlo solo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No más la revolución